Hola, ¿qué tal? Esto es Ten con Jill y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ganó el Premio Nobel de la Paz 2009 por su visión y extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. El Instituto Nobel destacó en especial la visión de Obama de un mundo sin armas nucleares, además de que devolvió a las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales su papel protagonista. La concesión del Nobel tomó por sorpresa a Obama, quien dijo sentirse honrado y aseguró que acepta el premio como una motivación a la acción para resolver los problemas mundiales. En Gaza dieron burros por cebra. Un zoológico palestino pintó a dos burros blancos con rayas negras para que los niños se dieran una idea de cómo son estos animalitos. Esto debido a que sería muy costoso introducir una cebra en Palestina y además deberían de atravesar túneles desde Egipto para poder llegar a Gaza. Los dueños de este zoológico contaron que en algún momento llegaron a tener cebras, pero tras un ataque de Israel perecieron junto a cientos de palestinos. El encargado de disfrazar a los burros dijo que en un principio utilizaron pintura para trazar las rayas, pero no quedaron muy bien, por lo que intentaron con tinte para cabello, lo cual funcionó mucho mejor y ahora los niños se muestran muy felices con la novedad que llegó al zoológico. ¿Saben cómo hacer para que la gente utilice escaleras? Pues haciéndolas divertidas. Esto fue comprobado con un experimento realizado por una compañía automotriz en una estación del metro en la ciudad de Estocolmo. El experimento se basó en la teoría de la diversión y consistió en animar a la gente a tomar las escaleras tradicionales en lugar de las mecánicas, sustituyendo los escalones por teclas de piano con sonido. El experimento fue todo un éxito, ya que aumentó en un 66% el número de personas que prefirió utilizar las escaleras comunes a las automatizadas. Los laboratorios ThinkGeek han creado el arma definitiva para que no nos quedemos dormidos. Se trata del reloj despertador Snooze & Loose que se puede programar de tal forma que cada minuto que tardes en levantarte de la cama realiza una donación desde tu cuenta bancaria a una asociación de caridad que hayas elegido. Las donaciones por despertarse tarde comenzarán a partir de los 10 dólares y serán incrementando por minuto utilizando como referencia el reloj de la computadora y una conexión wifi. Además, este reloj, cuyo nombre se traduciría en quédate dormido y pierde, te sugiere que escojas asociaciones que de verdad aborrezcas para que tu sentido filantrópico no se asocie con tu flojera. En noticias de ciencia y tecnología, YouTube está de fiesta. El blog oficial de este conocido sitio de videos anunció que su contador ya registra el billón de visitas al día. Esto quiere decir que tienen alrededor de 11.574 visitas por segundo, 694.444 por minuto o 41.666.667 por hora. Este hecho fue celebrado con la modificación del logo del sitio que aparece el día de hoy presumiendo sus resultados. Los científicos de la NASA han calculado de nuevo la trayectoria del asteroide Apophis, el cual se creía tendría altas probabilidades de impactar contra la Tierra en el año 2036. El nuevo cálculo señala que el riesgo de colisión de este asteroide es seis veces menor de lo que se esperaba y además reajustaron la fecha de la posible colisión para el 2068. La probabilidad del choque quedó en tres entre un millón. La energía del Apophis es equivalente a más de 100.000 bombas atómicas y sería capaz de provocar tsunamis de varios cientos de metros de altura. Seguramente has escuchado que todos tenemos un doble en alguna parte del mundo, pues Coca-Cola se dará la tarea de buscarlo a través de una aplicación en Facebook. Con el pretexto de promover su marca, Coca-Cola Cero buscará por medio de un escáner facial a la persona que sea idéntica al usuario que suba su foto en dicha aplicación. Lo único que tienes que hacer es bajar la aplicación de Coca-Cola Cero con tu cuenta de Facebook y este software se encargará de seleccionar la fotografía adecuada para compararla con la de otros usuarios. Tan pronto tu aplicación cuenta con información suficiente, Coca-Cola Cero te mostrará tu doble. Les presento a la que podría ser la twitera más joven del mundo. Se trata de Ruko, una niña japonesa que a sus siete meses de edad tiene una cuenta en esta red social la cual actualiza personalmente. Ruko fue dada de alta en Twitter por su padre al verla cautivada por el teclado de su computadora portátil. El usuario de esta pequeña es RukoWeblog y el programa con que ella tuitea fue adecuado a sus necesidades por su padre, como por ejemplo que se ejecuta en una pantalla completa. Al excederse el número de caracteres, el mensaje se envía automáticamente y si se repiten más de tres letras seguidas, la aplicación las divide. El Comité Olímpico Internacional aprobó la inclusión del golf y el rugby en el programa olímpico para los Juegos 2016 en Río de Janeiro. El golf regresó con 63 votos de los miembros del COI a favor y 27 en contra, mientras que el rugby fue aprobado por 81 contra 8. Estos deportes tomaron el lugar del béisbol y el softball que quedaron fuera del programa olímpico tras los Juegos de Beijing en 2008. Por último les muestro la impresionante reproducción de la Biblia realizada con piezas y muñecos de Lego. La Lego Biblia está compuesta por más de 4.500 pasajes y fue hecha por el reverendo Brendan Powell Smith. Los muñequitos de Lego cuentan todo desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento y las representaciones intentan ser fieles a los acontecimientos relatados en la Biblia. Si quieren conocer más acerca de esta Lego Biblia entren a la dirección que está en pantalla. Así nos despedimos, yo los dejo con Débora y el Plus de Bienestar. Muchas gracias por darme clic. Hasta el lunes. Las personas mentirosas continúan siendo un objeto de estudio. Ahora una investigación israelí sugiere que en vez de analizar el lenguaje corporal o el movimiento de los ojos para cachar a una persona que te está mintiendo, mejor observe su escritura. Los investigadores señalan que cuando una persona escribe mentiras, se notan los cambios de su escritura, ya que su cerebro tiende a trabajar más para inventar hechos y a su vez presiona más la pluma para que la letra se vea perfecta. Esto fue probado en 24 personas que se les pidió que escribiran dos párrafos, uno de una historia real y otro de una historia ficticia, para después analizar su estilo de escritura. Los científicos dijeron que esta técnica podría ayudar a validar una solicitud de préstama o reclamaciones de seguros. Muchas gracias a esto por hoy, que tengas un lindo fin de semana y nos vemos el lunes.